Amigos, estos son los videos que subí el día de ayer, campechaneando y estadística política con AMLO, benditas redes sociales. Así responde AMLO a proceso, cachetada con guante blanco. AMLO no está solo. Ya es ley, nadie ganará más que AMLO y adiós a pensiones de expresidentes. Nunca el salario por debajo de la inflación. Nueva propuesta de AMLO y Morena. ¡Comenzamos! A este chayotero de Lore de Mola. Quiero mostrarles cómo está el tipo de cambio dólar-peso y el precio de los combustibles, cómo ha ido evolucionando en estos días en el país. Miren amigos, vámonos rápidamente. Ya tengo esta gráfica para ustedes preparada. Y tenemos que el litro de Premium en promedio en el país se ubica en 22 pesos con 9 centavos tras el aumento que tuvo el día de ayer 5 de noviembre de 10 centavos. El litro de diésel se ubica en 20 pesos con 77 centavos en promedio en el país tras el aumento que tuvo el día de ayer de 13 centavos. El litro de Magna no ha tenido ninguna variación. ¡Qué raro! Porque como todos consumen Magna, casi la gran mayoría del país, pues ahí si no le están moviendo, ¿no? Bueno, tan siquiera se tocan un poco el corazón. Se ubica en 20 pesos con 25 centavos. También tenemos por otro lado que el litro de Premium para el estado de Campeche se ubica en 21 pesos con 1 centavo. Litro de diésel se ubica en 20 pesos con 72 centavos aquí en mi estado. Litro de Magna se ubica en promedio en 19 pesos con 56 centavos. Amigos, el dólar está en 19 pesos con 86 centavos, amigos. Hay que mostrarle este video a López Dóriga, a Milenio, a todos los chayoteros López Dóriga para decirles que el peso está adquiriendo valor ya que el dólar está disminuyendo. Y vean, es tanto así que les muestro. Miren, les voy a acercar más la gráfica, amigos. Vamos a ver, miren. Ahí está. Ahí tenemos aquí la gráfica, miren. Desde el día 4 de noviembre se ubicaba en 20 pesos con 3 centavos. Ayer 5 en 19 pesos con 97. El día de hoy amanece con 19 pesos, amigos, con 86 centavos. Y les voy a mostrar ahorita otra información. ¿Cuánto está el dólar? ¿En cuánto cerró el día? Porque ya los, la, la bolsa de valores, los mercados ya cerraron su bolsa. Bueno, pues les voy a mostrar a continuación. Miren. Chan, 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 chan. Ahí está. Tenemos que el peso se ubica en 19 pesos con 72 centavos. Así va a amanecer el día de mañana y está disminuyendo de nueva manera. Otra vez nos quisieron meter miedo, nos quisieron engañar. Por favor, amigos, denle me gusta a este video para que más gente se entere de esta información. Y de igual manera que vean cómo vil y ruilmente nos han querido engañar aquellos multimedios, medios televisivos, radio, prensa, televisa, TV Azteca, chayoteros, expresidentes, hasta la misma junta. Esta es la Coparmex, que es la coordinación patronal de la República Mexicana. Los mismos patrones casi de todas las empresas más importantes de México, pues decían que el dólar se iba a elevar, que se iba a disparar. Y vean, ya agarró terreno de nueva cuenta el peso. Vámonos rápidamente con este video, amigos. Miren, este es de megáfono y va así la actriz Ana de la Reguera. Vamos a acomodar el video, permítanme. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí. La actriz Ana de la Reguera responde a Lore de Mola y a Adela Micha. An lo ganó en el 2006 y Televisa ayudó a Calderón y a Peña. Vean nada más cómo se lo hice en su cara de chayotero de este Lore de Mola. Y vean cómo él está así como que comiendo y se hace el desinteresado. Pero cuando le dicen indirectamente que él influyó para que gane Peña Nieto, creo que le quedó el saco porque hasta reaccionó. Vean, nada más no reaccionó más violentamente porque como es una actriz, casi no tiene nada que ver ella. No sé si desconozca de temas de política. No quiso entrar en más tema con ello. Vamos a escucharlo directamente. Ustedes me van a decir su opinión. Pues bueno, digo, obviamente pues lo que decía justamente del 2006, ¿no? Yo creo que Azul Manuel, por supuesto que ganó las elecciones del 2006. Sí creo que tuvo que ver muchísimo Televisa para que ganara las elecciones. ¿Quieres? ¿Eh? Pues todo en general, o sea... Sí, pero Televisa tuvo mucha que ver que ganara las elecciones. ¿Quieres? Bueno, Calderón y después con Peña, con toda la campaña que se hizo desde antes para su imagen. ¿Y esto Televisa tuvo que ver para que ganara en esta ocasión? No, 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 ya no pudo. Ya no, ya no podría. Yo creo. Esa es mi opinión. Sí, 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 sí. ¿Saben por qué dice que yo creo? Le dice a Adela Mecha al final, entonces tú crees que Televisa tuvo mucho que ver para que Andrés Manuel López Obrador no ganara la elección en el 2006 y ahorita? Y ella dice que ahorita no cree. ¿Sabe por qué? Porque ya nadie les cree a esa bola de mentirosos que se han ocupado de desinformarnos. Prácticamente nos tienen como un corral de ovejitas que nos... Ahí estaba el pastor guiándonos. Nos iban guiando por un camino que nos iba a llevar al despeñadero. Pero amigos, ya gracias a las benditas redes sociales. Gracias a las benditas redes sociales. Imagínate, es tanto así que hoy en día tiene más credibilidad una red social. Es más, no sé si me atrevo a decir que yo mismo tengo más credibilidad que estos chayoteros que nada más buscan editar información, malinformar, desinformar, crear así miedo, polémica. Es más, sacan sus noticias a veces del mismo internet, así como lo hago yo por este medio. Y yo no soy un periodista, amigos. Yo solo soy una persona que a través de una computadora, una cámara, un micrófono que entre ustedes mismos han donado. Bueno, me lo donó mi cuñado, pero en su caso ustedes lo llegaron a donar a él en su tiempo, así que es una donación totalmente de ustedes. Y es por esto que desde una habitación, un simple cuarto, podemos transmitir esta información en el momento y con la verdad y con pruebas. Cosa que Televisa y TV Azteca no. Tienes que esperarte hasta el noticiero en la mañana, en la noche, no en el momento. Y luego tienen que estar inventando. Lo único que hacen es también atacar a López Obrador, mientras que nosotros lo defendemos. Claro, también hay que ser justos cuando se observe algo malo, algo que no está bien. Hay que señalarlo, hay que decirlo, hay que ser imparciales, pero también no hay que ser viscerales, amigos. Porque nada más sale una información de López Obrador y con toda la hazaña del mundo, van y lo atacan. Bueno, amigos, esto es una de las informaciones. Si te gustó este video que acabas de ver, dale me gusta para que más gente lo visualice. También de igual manera, amigos, Marcelo Ebrard dice, estará atento a resultados de las elecciones en Estados Unidos, puesto que en Estados Unidos, amigos, ahorita están las elecciones a flor de piel. Vean, también ahorita saben dónde está Marcelo Ebrard? Está en China. ¿Será un mensaje subliminal? ¿Será que ya se estén preparando las inversiones, los negocios entre el gigante asiático y México? Dice aquí, desde China, Ebrard se mantendrá atento de lo que pueda ocurrir en la jornada electoral de Estados Unidos, pues para que México y la relación bilateral del Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, pues dé un resultado, no se siga en permanencia. ¿Por qué? Miren, ahorita están las elecciones muy, muy cerradas. De hecho, por aquí lo vi en una información, un tuit, vean. Dice aquí, a seis días de las elecciones, bueno, ya estamos a seis de noviembre. Los demócratas necesitan 23 victorias para controlar la cámara de representantes y los republicanos solo pueden perder un escaño si quieren mantener el control en el Senado. O sea, es decir, que la mayoría en el Congreso en Estados Unidos son republicanos, es decir, son derechairos. Y mientras, si ellos pierden un curul, un senador menos, entonces la mayoría la pasa a tener los demócratas, que serían el sinónimo de los chairos allá en Estados Unidos. Pero a mí, amigos, no me interesa la política de Estados Unidos. En realidad, hay que estar atentos a la información de México. Yo sé que es importante, no hay que hacerlos de lado, porque lamentablemente México depende de la economía de Estados Unidos. Más sin embargo, siempre hemos estado a la sombra de ellos. Aquí hay que estar informados, atentos de lo que pase aquí. Y de lo que yo les quería decir, es sobre todo sobre esta información, que Marcelo Ebrard está en China. Desde ahí va a estar atento a esas elecciones. Pero ¿por qué estará Marcelo Ebrard por China? A ver, ni siquiera es secretario de Relaciones Exteriores. ¿Dónde está? ¿Por qué está en China? ¿Por qué está en todas las partes del mundo? Porque, amigos, él, al igual que su patrón, que su líder, López Obrador, que está dándole ejemplo, pues también Marcelo Ebrard ya está haciendo esos conectes, esas relaciones internacionales. Por otro lado, amigos, también Peña Nieto benefició solamente a grandes empresas en el campo, según la Auditoría Superior de la Federación. Dice aquí, la administración de Peña Nieto concluirá con un campo que resultó relegado por seis años, sumando millonarias irregularidades al presupuesto y cuya estrategia se dedicó a concentrar los apoyos para las grandes empresas agropecuarias. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades en el programa de apoyo a pequeños productores ascienden a 159 millones 641 mil 100 pesos. ¡Qué coraje, amigos! Sobre todo, que el campo, que es una de las propuestas que quiere rescatar López Obrador, pues Peña Nieto lucra con él. ¿Cómo? Pues fácil, desviando dinero, desviando recursos. ¿Para qué? Para sus bolsillos. Como ya no hay pensión, se tiene que ir bien, bien forrado aquí el manito. Bueno, también, por última, tenemos aquí a Tatiana Cloutier, amigos. Estrena sitio web, dará a conocer actividades. La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Tatiana Cloutier, dio a conocer su sitio oficial web, en donde indicó que podrán conocer sus actividades como legisladora, así como su rendición de cuentas. A través de su cuenta de Twitter, Cloutier compartió el link de su página en internet. ¡Ahí está aquí! A ver, vamos a darle clic por pura curiosidad, a ver qué tal, qué nos arroja. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta página de Tatiana Cloutier. ¡Ahí está! Miren, amigos, pues sí, en efecto. Aquí dice, hagamos patria. Pues sí, señores, vean, aquí sus actividades, diputada federal, publicaciones recientes, transparencia, dice de igual manera, redes sociales. Bueno, amigos, pues con esta información yo me despido de ustedes, les comunico desde aquí, desde el Centro de Operaciones de Estadística Política. Amigos, ya somos 60 mil suscriptores. Me sorprende, ¿eh? Pasaron nueve días, los tengo contaditos porque yo la verdad estoy muy pendiente de aquí del YouTube, de los suscriptores, de todos ustedes. Y ya somos 60 mil un gran aplauso para todos ustedes, para todos nosotros que ya conforman esta bonita familia en la que ya somos 60 mil miembros, amigos. Pero no voy a quedarme aquí, voy a seguir, quiero llegar a los 100 mil y de ahí hasta donde se pueda. Acabo de hacer un video en vivo, es el anterior que acabo de realizar, fue hace como dos horas. Ahí también tengo dos proyectos que ya tenía, pero quiero volverlos a retomar, se pueden enterar ahí. En el video dura como 40 minutos, la verdad, me puse a platicar un rato con ustedes, convivir un rato con ustedes en esta red social YouTube. Los primeros 20 minutos es, hablamos de la información de que los, ahora los magistrados van a buscar un amparo para que no les reduzcan sus salarios. ¿Cómo la ven? Van a usar la ley para burlar la ley. Bueno, amigos, si te gusta este video, dale me gusta, por favor. Nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.